Titán, que todo lo puede Amigo de la suerte Titán, que todo lo puede Desafiando la muerte Viene Titán, viene Titán Titán Ídolo, único, magnífico Fantástico, mítico, mágico y eléctrico Ídolo, único, magnífico Fantástico, mítico, mágico y eléctrico Titán, viene Titán, viene Titán Titán, viene Titán Titán, viene Titán, viene Titán Titán, viene Titán, viene Titán